La Asociación de Feriantes ha mostrado hoy su visión sobre una serie de cuestiones que le preocupan ante la cercanía de una nueva feria, si bien dejan claro que no tiene por qué intervenir en su preparación habitual. El presidente de dicha asociación, Manuel Martínez, ha explicado que el último convenio que se suscribió con el consistorio fue en 2016, con vigencia hasta 2019, si bien con arreglo a la nueva ley de administraciones públicas, ha de renovarse año a año. Los feriantes solicitaron al Ayuntamiento la renovación para este ejercicio el pasado diciembre, recibiendo contestación el 13 de julio de este 2017, ratificando dicho acuerdo. Y lo que hacemos es acordar ya, ratificar y presentar en el ayuntamiento la lista de los feriantes que tienen que instalar en la feria. En la feria tienen que instalar los mismos del año pasado, pagando las mismas cantidades al ayuntamiento y el 80 o el 90% de los señores que estaban en la feria, pagando las mismas cantidades para gastos. El convenio se conviene de dos partes, una cantidad que hay que pagar el ayuntamiento de 440.000 euros y otra cantidad que tenemos que hacernos cargo de los gastos que origina, caravana, camping, vallados y determinadas cosas que el convenio exige que hagamos. Entonces, ahí había un déficit el año pasado que nos apareció de una cantidad de enero, entonces nosotros hicimos tres propuestas en la asamblea. O una subida lineal para todo el mundo, o una subida a aquellos que por circunstancia ya habían tenido un descuento importante, o bien habíamos detectado desde 2012 pues algunas cantidades que determinadas parcelas estaban pagando menos importe de lo que debían pagar. Entonces, dije, oye, la votación de la asamblea fue que precisamente esas parcelas pagasen el desfase que había este año para no que tuviera que pagar nadie más, sino exactamente lo mismo que el año pasado. Y se presentó ya el escrito al ayuntamiento con colores, se pidió que cinco o seis, creo que son seis máximos de ocho feriantes que tenían algún problema, que hablaban con las asociadoras antes por algunas deudas que tenían dado déficit, siempre la última palabra la tiene en el ayuntamiento, y se habló también de que se dejaran también cinco o seis peticiones que han hecho de cambio de titular, oye, en vez de ir a su marido, de su mujer, cualquier persona. El resto, exactamente lo mismo. En esa línea, pues el ayuntamiento ya ha tramitado, digamos, todas las certificaciones, ha mandado las cartas de pago, ha mandado todo. No obstante, paralelamente han surgido otros problemas, porque la asociación renovó su junta con cuatro vocales nuevos, pero según el convenio, estos han de ser feriantes que vengan a la feria. Como la asociación puso vocales ajenos a la feria, dicen que con el fin de dar imparcialidad a todo el proceso, el ayuntamiento no ha aceptado a esos vocales y al mismo tiempo ha puesto entre los suyos a otros feriantes que sí acuden a la feria. Como aseguran que a la reunión prevista entre representantes del consistorio y de la asociación solo se permitió acceder al presidente y a un miembro más de esta, todos decidieron abandonarla y piden que se reconozca y se negocie con los representantes que la asociación ha elegido legítimamente. Apuntan que estos últimos años varias han sido las cuestiones que no han sido amortizadas por el ayuntamiento, fundamentalmente relacionadas con el aparcamiento que la asociación hizo para las caravanas. Algo que conviene aclarar, apunta Manuel Martínez, para evitar que la situación se repita y por lo que solicitan que en nombre de ella no se contraten servicios, ni agua, ni luz, ni nada. Puede haber algunas consecuencias, claro. Se cierran los recintos, en nombre de la asociación no se contrata luz, ni agua, ni nada, porque luego tenemos que pagar. Y si ya nos falta dinero para pagar la deuda del año pasado, no podemos pensar que ahora va a haber dinero suficiente para pagar lo nuevo. Cuando tengamos ese dinero, contratamos. Si no hay un acuerdo con el ayuntamiento, pues aquello en el cual nosotros somos responsables, no firmamos contrato ninguno, ni agua, ni luz, ni servicio, ni tortinglado. Si nosotros hemos pagado el recinto de caravanas, hemos hecho el recinto de caravanas, hemos pagado los 70 o 100 mil euros que valía aquello, no nos han pagado las amortizaciones correspondientes. Ese importe se ha destinado a descuentos aferiantes, pero a la asociación no le han pagado la cantidad que se había gastado en esas caravanas. Y además no se ha pagado ni el alquiler durante cinco años del terreno que utiliza, incluso el ayuntamiento como parking de visitantes y donde aparcamos los camiones, pues lo que hacemos es cerrarlos. Si no nos pagan, es un beneficio del ayuntamiento, lo cerramos porque no nos han pagado. Al margen del contenido del convenio, Manuel ha explicado que también han pedido al ayuntamiento que intente solucionar algunas situaciones más concretas que han surgido a raíz del nuevo reglamento de feria. Como 30 familias de Albacete se han quedado sin tener puestos de trabajo en las parcelas que tenían vales de feria, dos o tres, con 15 o 20 trabajadores, que normalmente se ha sacado y se ha sacado a subastas, adjudicaciones para hilo musical, para hilo musical no, perdón, para disco paz y todo el día. Entonces, claro, ese es el gran problema. Entonces, de eso pedimos que se contemple o se busque otra zona donde podernos dar y acoplar a esas familias que son dos o tres titulares que cada uno lleva 15 o 20 empleados. Se quedan fuera, no se ha contestado tampoco. Es una cosa complementar y paralela al convenio. Si bien esto no afecta al convenio, el pasado 6 de noviembre la Asociación de Feriantes recurrió precisamente el nuevo reglamento de feria porque consideran que es perjudicial para todo el mundo. Recurrimos a aquello porque nos pareció que el nuevo reglamento quitaba, además de los feriantes, derechos a muchísimos de los 400 titulares que hay en el paseo y en el recinto ferial. El recinto ferial tiene 400 personas, algunos de ellos han pagado en subastas y adjudicaciones, cantidades muy importantes de dinero por tres o cuatro metros, se les ha renovado durante años, años siempre y de la noche a la mañana se puede quitar y decir que eso se le quita a esos señores y se sacan a subasta, adjudicación y tal. Obstáculos para esta próxima feria en principio ninguno, ha tranquilizado Manuel, pero eso no quita en palabras del propio presidente de la asociación para hacer las cosas correctamente, aclarando y rubricando el convenio y evitando así cualquier problema o complicación. No obstante, la situación es, con los datos que manejamos hasta el momento, la mano complicada de analizar, sobre todo haciéndose evidentes las opiniones encontradas que hay incluso en el propio seno de los feriantes y que han quedado patentes cuando una parte de ellos incluso ha llamado a la Policía Nacional que ha acudido al lugar en el que se estaba produciendo esta comparecencia cuando otra de las partes ha mostrado su disconformidad con lo que se estaba diciendo.